¿Qué es el orto? Cada vez que pregunto en una charla si alguien de los presentes disfruta del orto, se produce un silencio incómodo, seguido de unas risitas nerviosas. De pronto, alguien me pide que aclare a qué orto me refiero, y yo le respondo que al único que conozco. La palabra orto, teniendo un significado tan poético, tuvo mala suerte en el mundo real, porque el lenguaje coloquial la convirtió en un vocablo que se pronuncia con fastidio, en circunstancias que debería ser todo lo contrario. Me fue como el orto es la frase proverbial con la que se expresa fastidio, luego de una experiencia fallida. En realidad, orto tiene un solo significado, es la salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte, es el amanecer. Orto procede de una voz latina que significa salida de los astros. Orto es también un elemento compositivo de varias palabras, que en lengua griega significa recto, en el sentido de rectilíneo o correcto. Este elemento lo encontramos en las palabras ortodoncia, ortografía y ortodoxo, por citar algunos ejemplos. Orto no significa ano. Quizás algún día el diccionario incluya esta acepción. Así que, por ahora, puede seguir disfrutando del orto sin dar explicaciones.